Hay un tema en el cual se le puede ver en términos sólidos el refajo al consentimiento del oficialismo con una parte de la oposición. Y cuando digo una parte de la oposición, en este caso me estoy refiriendo a Leonel Fernández y Danilo Medina. Yo no voy a aseverar nada, pero resulta asombroso, resulta curioso, resulta increíble que tratándose de dos expresidentes y para colmo uno tres y el otro dos veces, que ellos en medio de una campaña a poco menos de dos meses en donde supuestamente ambos quieren conquistar, ambos quieren llegar a tener el poder en sus manos. Habrá que decir que Danilo Medina a través de Abel, porque ahora de repente Danilo está contradiciendo su propia lógica y le está viendo la cara de Gonzalo a Abel Martínez. Nada más ilustrativo que aquella frase cuando dijo que él va a reencarnar en Abel Martínez cuando este gane la presidencia en el 2024. Y Leonel, ya ustedes saben que está aferrado a cerrar su ciclo histórico. Hay quienes dicen que Leonel cerró ese ciclo en el año 2012. En todo caso, antes de ir con la revelación, es a nosotros como sociedad que nos compete decidir si Leonel cerró su ciclo histórico en el 12 o si en efecto lo cerrará en el año 2032, porque que no le quepa duda a nadie de que si él llega a la presidencia, Leonel se iría bateo y corrido en el 28 para repetir cuatro años más. Y esa es una variable que de hecho no se ha analizado y que con toda seguridad constituye la principal razón por la cual Abel no apoyó al expresidente Fernández en una primera vuelta. Esa famosa alianza presidencial unificada. Señores, ¿y cuál es ese tema? Que de hecho es un tema vital, es un tema capital y que yo no me perdono como sociedad. Ver, por ejemplo, que el foco de atención está en Casimira y en la hija de la tora, Ingrid. Y que, debo decir, paréntesis, ese llamado que hizo Luisín Jiménez cayó en el vacío. Y también voy a hablar de eso a razón de que ese llamado que le hizo Luisín Jiménez a todo el infotainment dominicano, entiéndase, Bolívar Valera, Alopoque, Obandi Camilo, Luis Nicorporán, etcétera, etcétera, eso cayó en el vacío. Pero amerita un comentario extenso hablar de eso. Señores, el tema decisivo sobre el cual Leonel Fernández y Danilo Medina no han hablado y que debieron hablar en calidad de entes opositores, pero no lo hicieron. Tan, 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 tan. ¿Cuál es ese tema? Que es imperdonable que no lo hayan tocado. Y sobre todo la clase media. La clase media, le iba a decirle, oiganme, pero ustedes quieren llegar al poder. Ustedes quieren tener o recuperar credibilidad. ¿Por qué no nos hablan de este tema? Que ustedes saben que viene ahí. Porque yo puedo comprender a los empresarios. ¿Por qué los empresarios directamente no hablan de eso? Ah, bueno. Es un trago amargo comprensible. O sea, no una actitud, qué sé yo, una actitud timorata. No, 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 no. Se puede comprender por qué los empresarios están así, de alejito con ese tema. Bueno, mira que no, mucho cuidado con esto. Pero los opositores que quieren llegar al poder, no, pero ahí es que yo digo, no, pero el asunto es verdad. El tema aquel del conciliábulo, el tema aquel del consenso, el tema aquel del pacto a razón de que para todo perdido algo ganado, parece que es verdad. Porque es, oiganme bien, no se puede comprar, no se justifica que a este segundo, Leónel Fernández ni Danilo Medina nos hayan advertido de la reforma fiscal que viene inmediatamente después de las elecciones. Oigan bien, la reforma fiscal que viene inmediatamente después de las elecciones, que es a su vez el tiro que ningún oficialista ha querido tomar. No ha salido uno, no lo han negado, ojo con eso, no lo han negado, pero al mismo tiempo no ha salido el típico funcionario chaleco antibalas. ¿Sabe usted cuál es el típico funcionario chaleco antibalas? Bueno, el que coge todos los pavos del gobierno, el que coge todos los golpes, el zambá. Que en verdad también, yo me pregunto, bueno, pero y es que el gobierno no tiene un funcionario zambá. Y es que el gobierno no tiene el chico malo de la película, señores. A Luis Sabinader le hace falta eso. O sea, Luis Sabinader tiene que comprender que en todo equipo hace falta un chico malo. Por ejemplo, vámonos al ámbito deportivo. ¿Quién es el chico malo de Golden State Warriors? Bueno, el chico malo de Golden State Warriors es Draymond Green. Ajá, pero ¿y quién es el chico malo del gobierno? A Luis Sabinader le hace falta un chico malo. El malo de la película. Y de hecho, dígame usted, opina aquí, ¿quién debería ser el chico malo de Luis Sabinader? Esa es una regla del juego de poder. El malo de la película. Y tiene que hacer la conciencia. Aunque también está el tonto útil que lo meten al medio para que sea el chico malo. Y de eso podemos hablar. El chico malo y el tonto útil. ¿Cuál es la diferencia de ambos en el juego de poder? Óyame, eso hasta Dr. Yesky. Bueno, si Dr. Yesky es una regla que opera mucho antes, pero Dr. Yesky lo hizo en literatura. Entonces, señores, nadie ha querido coger ese tiro en el gobierno. Pero una reforma fiscal que puede ser aumentando la base, perdón, aumentando el porcentaje, para recordar más, al menos en teoría, o simplemente bajando los impuestos, pero aumentando la base impositiva. La curva de Laffer, se llama eso en economía. Entonces, hay dos caminos, pero puede ser que algún genio del gobierno, no sé a quién, se le ocurra otro camino, otra vía. Ahora, el tema aquí es por qué Leónel Fernández y Danilo Medina no han hablado de eso. Un tema al cual se le puede sacar filo político a todos los niveles. Clase baja, clase media y en el sector empresarial, que no quiere saber de pagar impuestos. Porque todavía en República Dominicana no se maneja muy bien un esquema que se viene implementando en Estados Unidos desde los tiempos de Andrew Carnegie. Oiga bien, desde los tiempos de Andrew Carnegie, que es básicamente, en teoría, pagar más impuestos. Pero, ¿cómo pagando más impuestos tú pagas menos? Bueno, pues, por el hecho de que tú tienes una estructura de expertos, tributarios, abogados, contadores, que te la puedes tener en función a tus recursos económicos. Y esa gente se encarga de hacerte un entramado legal que, aunque tú pagues más impuestos, terminas quedándote con más dinero en el bolsillo. Pero, al mismo tiempo, eliminas la competencia del que va subiendo. Porque la burocracia impositiva es tal que los pequeños mueren en el camino y los que llegan a ser medianos nunca llegan a ser grandes. De manera que la parte impositiva se convierte en una barrera a tu favor que eres grande, preservando tu monopolio. Ese esquema en República Dominicana no es del todo conocido por la clase empresarial. Hay empresarios que aún asumen que pagar más impuestos en efecto es darle más dinero al Estado cuando con la asesoría adecuada puede ocurrirte todo lo contrario. Entonces, dicho esto, he aquí el misterio. ¿Por qué Leónel Fernández y Danilo Medina no tocan la tecla impositiva? ¿Por qué no lo han hecho? Tal vez, después de este comentario, ambos se animen, cada cual por su lado, a advertirle a la población que viene una reforma fiscal. Aquí, con lo que dejo, voy a especular. ¿Será acaso, por el simple hecho, digo, yo no sé, que como que esto iba a decir, voy a decir lo que iba a decir, pero lo retiro. Oigan bien lo que he dicho. Voy a decir lo que iba a decir, pero lo retiro. Inmediatamente lo diga. Iba a decir que, bueno, puede ser que de repente un atisbo de coherencia les haya hecho pensar, no, no podemos decir eso, porque si llegamos al poder, entonces sabemos perfectamente que también nosotros tenemos que hacer una reforma fiscal. Por lo tanto, no vamos a escribir un argumento que funcione en nuestra contra. Así que lo dejaremos pasar. Pero lo retiro, porque usted y yo sabemos que la coherencia no es una materia prima abundante en el discurso, la retórica, la narrativa, el relato de nuestra clase política. Usted y yo sabemos eso. Así que yo lo voy a retirar eso. Lo voy a dejar así. Señores, no tengo respuesta para ese misterio. En verdad, ayúdeme usted a conseguir la verdad. Déjeme su opinión en la cajita de comentarios. ¿Por qué razón Leonel Fernández y Danilo Medina no se atreven a tocar el tema de la reforma fiscal que todo el mundo sabe ya en este país que viene inmediatamente después de las elecciones de mayo? Yo creo que de hecho, te voy a agregar, esa reforma fiscal viene, gane Luis Abinader o no llegando la reelección a su destino. Esa reforma fiscal va como quieras, señores. Eso no nos despinta nadie. Oiga bien, eso no nos despinta nadie, como dicen. Pero lo que sí podemos hacer es tomar el tema en nuestras manos y abogar nosotros, sobre todo en la clase media, por una reforma fiscal más eficiente. Yo propongo que la próxima reforma fiscal establezca bajar los impuestos y aumentar la base impositiva. Bajar de un 27 quizás a un 20 el impuesto sobre la renta. El anticipo, ok, no lo quieren eliminar. Carajo, bájenlo a un 0.7, a un 0.5, ok. Y en cuanto al ITEVIS, bájenlo de un 18 a un 12. Y aumenten la base impositiva. Traten de incluir más ámbitos de la informalidad y vamos a ver qué tal. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos. Tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K, con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-361. Para comprender lo que se dio entre Danilo Medina y el boli, el boli, el PLD y el PRM, hay que hacer un breve periplo. A Bolívar Valera, quien lo lleva al PLD, es Roberto Ángel Salcedo, quien tiempo después dijo que él mismo nunca se sintió peledeísta y que él estaba ahí por su padre. Pero que, naturalmente, cuando se da el desenlace entre Danilo y Roberto Salcedo padre, pues ya no quedaba más que buscar ahí, y él recogió y se fue perfecto. Entonces, cuando Roberto se va al PRM, pasó un tiempo prudente en el cual todo el mundo de República Dominicana esperaba que en cualquier momento Bolívar Valera se fuera del PLD detrás de su mentor político, Roberto Ángel Salcedo, hijo. Pero Bolí decía de forma reiterada que él no se iba, que él no se iba, que él no se iba. Llegaron las aspiraciones a ser alcalde de Santo Domingo este, y el partido, con Danilo Medina a la cabeza, prefirió a Luis Alberto. Primer golpe, perfecto. Luego vino el tema de si él seguía siendo o no candidato a diputado. Tampoco le fue dada esa posibilidad. Se le niega, como quien dice. Luego se hace un evento en donde se invitan a figuras del partido el boli alegó que no se le invitó. Lo dijo en un tuit muy con un muy, no sé si decirse, irónicamente más bien lo dijo. Qué bonita la foto. No, me hubieran invitado. Un asunto así. Y nos enteramos de que incluso en las actividades del partido según el boli no se le invitaba. Perfecto. Luego de eso viene finalmente el crossover de Bolívar Valera al PRM. Es posible que el boli tuviese la resolución de abandonar el PLD días después de que se fuese su amigo Roberto Ángel Salcedo. Pero el boli, hay que decirlo, a diferencia de otros, prefirió construir una narrativa que justificase esa salida. Y no tuvo que esforzarse mucho porque el propio Danilo Medina se encargó de hacerle esa narrativa. quitándole el tema aquel de las aspiraciones como alcalde. Naturalmente, ya la discusión de si el boli podía hacer eso o no, ya eso es un asunto interno del partido y de él. También el tema de la diputación. El punto es que la historia no es la de el individuo que simplemente emigró por emigrar por abandonar un barco. Al boli le dieron dos golpes. Al boli le dieron dos puetazos. Aunque en el PLD podrán decir es que él era nadie. Nosotros lo llevamos a ser diputado. Él es diputado con nuestra estructura. Perfecto. Pero el boli perfectamente podría decir ustedes no montaron en esa estructura a un don nadie. Ustedes montaron en esa estructura a un perfil que ustedes entendían que podía ganar. Por eso me colocaron ahí. Por eso me permitieron ser candidato. Si no, no lo hacen. Si no, no me llevan. Entonces ahí ambas lógicas o axiomas chocan y no hay un punto de salida. Todo se convierte en una aporía. En síntesis el relato del boli no es tan simple como ponerlo de que él transfuga a raíz de lo que acabo de decir. Finalmente el boli dice que va como candidato a diputado en Santo Domingo Este. Y yo digo algo desde ahora. Ya el boli tiene o sea, ha demostrado que él tiene aspiraciones de ser alcalde. Él va a ser diputado ahora por una coyuntura. Pero llevar a boli de diputado ahora significa poner en hall el mismo conflicto que él tuvo en el PLD. El PRM simplemente está frenando eso por ahora. Y posiblemente él gane su diputación y le dé el golpe a Danilo Medina y le haga él el boli a Danilo lo que no pudo hacerle Leonel. Pero eso tendrá consecuencias más adelante. Y eso lo estoy viendo yo ahora. Porque boli quiere ser alcalde. Pero yo lo voy a dejar ahí por ahora. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Gracias por llegar a la parte final de este comentario. Suscríbete, activa la campanita, comenta, dale like y que se me queda que compartas los contenidos también. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas más de 40 o 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 no